Bueno, Adrián Ruiz, sos vecino de acá del barrio Lola Mora. Sí. Contame sus padecimientos. Bueno, mirá, tenemos acá todo lo que es basural, todo lo que es monte por el costado, de los hipódromos, del club. Lo que anteriormente era un pasaje que unía al barrio, en la actualidad es a lo que no lo podés transitar ni en vehículo, ni a pie. Hasta cierto horario por el tema de la oscuridad y de la delincuencia, y durante el día, si llueve, esto es un dorazal, una baba, es intransitable. ¿El colectivo dejó de pasar? El colectivo dejó de pasar hace como siete meses o un poco más, por la situación esa. No se mantiene la limpieza. ¿Cuándo fue la última limpieza? Y la última limpieza fue antes de la fiesta. Pero hicieron una limpieza de lo que es en este sector nada más. ¿Qué reclaman ustedes? ¿Qué quieren? Y necesitaríamos que refaccionen, haga posible, se entape lo que es el canal, para que vuelva a ser lo que es, algo que lo conecte al barrio, y no que lo mantenga gelado.